¡Hola amigos! ¡Welcome to the Yankees! ¡Welcome to the Ad Paira y Light! Una partida brutal en el canal, ¿vale? Una partida en la que vemos como loopear a un Bubba Es un Bubba bastante guarrino, camperino Gente, querer a vuestra pareja Querer a vuestros amigos como este Bubba nos quiere a nosotros En los ganchos. Lo he dicho, muchas gracias por estar ahí Y deciros que sois los mejores y las mejores Gracias por todo ese apoyo que me dais. Estamos todas las noches en el canal Morado a las 10 y media y que viendo las partidas Vais a aprender a loopear como los dioses Estoy preparando una serie de guías Que las traeré al canal y que van a estar guapísimas Espero que os guste el vídeo, os dejo con él Y nos vemos al final de la partida ¡Let's go! La han morado todas las noches en las 10 y media ¡Viene la de Mabba! ¡Rayman! ¡Rayman! ¡Adelante! ¡Tengo una buena noticia y una mala! ¡Adelante! ¡Que escucho primero! ¿Es que? ¿Es que? Tengo una buena noticia y una mala ¿Cuál le quieres escuchar primero? La mala, siempre Vale, es Bubba ¿Y la buena? ¿Quién se quiere ser killer? ¿Quién se quiere? ¡Se quiere ser killer! ¿Lo conoces? ¡Oh my God! ¡Ay, Mac! Pon ahí que ahí que se va a solucionando un juego Pero escúchame ¿Quién se quiere ser killer? ¿Lo conoces? ¡No, que no! ¡Ah, que sabe que es Bubba! Pero no es... Vale, mira que lo conocía personalmente Pues yo que se llama Juan Y trabaja en el bar de mi barrio Bueno, a ver, conozco a un main Bubba Pero... ¿Sí? Pero soy yo, ¿no? No Bueno, no Tú no eres main Bubba ¿Cómo que no? Yo juego Bubba Pero es main demogorgo No, no, pero yo no, no Yo soy main... Yo soy main... Cabeza Kono Ah, vale, vale Lo siento ¡Ay! Tengo mucha miedo ¡Yo no quiero movil! ¡Yo no quiero movil! ¡Y Baker! ¡Y Baker! ¡Baja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que nos ha visto! ¡A saltar yo! ¡Salta! ¡Ay, que yo te agarro! Confía en mí que estoy reformen Vamos Sí, pues por ahí viene el gandullón Sí, sí, sí Yo lo veo, yo lo veo ¡No, no, no! ¡Olo, qué hostia me ha dado! He hecho el gamba, gente No habéis visto eso No habéis visto eso No habéis visto eso ¡Reunión, reunión! ¡Reunión, reunión de escalera! ¡Ay! ¿Qué está arriba o abajo? ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Pero y los palés! ¿Qué palés? ¡Eso digo yo y los palés! ¡Ah! ¡Pero, pero, 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 Price! ¡Pero, Ibai, que es para darle mozo! ¡Que no! ¡Iros palés, te compiii! Yo quiero hacer las cosas bien desde ahora Por favor Estoy al fondo ¡Ese compa está reforme! Estoy reformadísimo ¿Está reformado? ¿Podéis hacer motores? ¡Que viene, que viene! ¡A la cola, a la cola! ¡A la cola para saltar! ¡Que me ha atacao, que me ha atacao! ¡Uh! ¡A que yo te agarro! Le ha dado un golpe a la... Le ha dado un golpe al esto, eh ¡Ahí viene! ¡Saltó, saltó, saltó! ¡Corre, Ramón! ¡A salto, salto! ¡Es un movimiento para que juegue esa Rami! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, no, no, no! ¡Que está conmigo! ¡Daya no! ¡No, no, no! ¡Que se deja con Rami! ¡Te lupeo como los dios desastrales! ¡Dónde está Rami en Juegos! ¡Si los tuneas, corres a mí! ¡Si los tuneas, corres a la izquierda! ¡Vale, vale, vale! ¡No los tunean nada! ¡Hola, Marce! Bueno, Marce llega... Marce llega, se ha pegado la siesta... Marce tiene hasta Yecla... ¡Pasa para allá! ¡Pasa para allá, Marce! ¡Pasa para allá, Pasa para allá! ¡Pasa para allá, Pasa para allá! ¿Pero cómo voy a pasar...? ¡Ahí, ahí! ¡Madre mía! ¡Estás más muerto como el ti! ¡Te va a tocar tirar el palé, eh! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué hace! ¡El reformen! ¡No, no, no! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Ponte, ponte fresco mi pana! ¡Ponte fresco mi pana! ¡No me cojas la gerigla! ¡Uh! ¡Salud! ¿Te va a cambiar? ¡Oh! Ahora me vio, vale. ¡Eh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, we! ¡Qué cura! ¿Me curas? ¿Mi pana? ¡Por supuesto! ¡Mi pana, Miguel! ¿Qué está conmigo? Marce, la verdad es que la partida es muy bien. ¡Venga, tú crees que la per... Es que soy todo oído, moridero es una per... Muy buena para muchos killers, eh. Es una per... Que... Poca gente conoce... Y poca gente usa... Y está muy... Es una per... Que está brutal. Esa ventaja que te da poder ver a los supervivientes en los lupeos... Es la hostia. Marce, sinvergüenza, nos hemos pegado un vicio. A la mod... Y después estamos jugando DVD. Y tú te has pegado un asobar que nos veas, eh. Venga, chicos, muchas gracias, eh. Por esa geringa, loco. Madre mía, me sale mal. Queda, Safrina. Queda, Safrina. Tú tranquilo, yo nervioso que estás atrás mío. Venga. Lupealo como los dioses. Ah, no, si no. Uy, ¿qué puso este cofre aquí? Está mal puesto. Marce, vamos a hacer un sorteito, eh. Ponte que ahí. Marce, venga. Let's go. ¿Prepara? Yo no me enojo. Muy bien, es lo que juega mi tío. Me ha dejado. ¿Estás loco? Mentira, que está conmigo. ¿Abajo o arriba? Arriba, cuñado. ¡Ah, bueno! Madre mía, loco. Ponte el palé, ponte el palé, ponte el palé. No, no, se me ha pegado, se me ha pegado. Tú tranquilo, tú tranquilo. ¿Sí? Sí, 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 que me ha pegado el cual. Que tú vete nomás, tú vete. Vale, yo me voy. Me voy. A ver si me sigue. Claro que va para allá. Va directo. Bien, bien, bien. Está los tres juntos. Está los tres juntos. Vamos, vamos, chicos. Madre mía. Aquí no hay palés, aquí no hay palés. Aquí no hay palés tampoco. ¿Esto qué es? Hay un palés gitano. Yo gasté uno solo. Yo gasté uno solo. ¿Uno solo, loco? Está muriendo. Gasté el de la puerta, gasté el de la puerta. Ese que está ahí cuando uno quiere abrir. ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¿Eso de qué me ha dado? Eso, ese palé... ¡Abrimote! ¡Qué falso! No, no está reformed. Ah, se lo me ha dado. Es imposible. Sí, 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 sí. Es que con el martillazo que me dio... Ya, había que recolocar. Claro. Vamos, vamos. Viene ahí. Ese es mi team. ¡Ay! ¡Achihuao! ¡Achihuao! ¿Dónde estás, coñao? Yo estoy abajo otra vez. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Me voy a... Voy a hacer la de otra vez me tiro por aquí, ¿eh? ¿Alguien ha quitado totems? Yo he quitado uno. ¡Hasta luego! ¡Ale por el follow! De Miguel Rep, copy. Bienvenido al canal. ¿Dónde estás, Ramón? No, no, es bien, bien. Yo estoy bien. Se ha ido... Nos hemos saludado. Y él ha dicho... Me voy por aquí, me voy por aquí. ¡Ay, Dios! Está conmigo. ¡Ay, está conmigo! Que nos perdonamos. Ni tú te la crees, ese hijito asqueroso. Nos hemos hecho colegas. Y todo ha acabado súper bien. ¡Vamos, Ibeike! Me encanta el lobo. ¡Tengo mello! Venir. Venir a por mí. ¡Ay, que viene, que viene! ¡Tengo que ir! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ibeike, bro. Estoy en el Sota, ¿no? ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Quédate ahí! ¡Rompe eso que me voy por acá! ¡Ah, que te he engañado, cuñado! ¡Ah! ¡Me he metido en tu mente, amigo! ¡Me voy! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Ah, ahí está conmigo! ¡Oh, ya está líder Sota, no! ¿Me sigues el Sota? ¡Ah, no! ¡Pero aquí no estás! ¡No, ya está líder Sota, no! ¡Habéis visto lobo, eh! ¡Te deja el toquecito! ¡Eres el mejor curando! ¡Habéis visto lobo, eh! ¡Chicos, si reparas, no me enojo! ¡Qué dicen! ¡No, hombre, no! ¡Aquí estoy! Yo por ahí no pasaría Me he quitado otro toque Vale Me voy para arriba Pero es que este hombre dice que la sierra a Chihuacan, ¿no? Bueno, gaste un palet del que está entrando al sótano Y uno de ahí donde me pillo a Raymond ¡No pelo! ¡No pelo! La parte de arriba está un poquito tuya ¡Aca! ¡Pryce! 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 ¡Para! ¡Pryce! ¡Aca! ¡Aca! ¡Atraz tuyo, Pryce! ¡Pura! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Lo digo muy cerca! ¡Madre mía! ¡Va perdidísimo este hombre! ¡Ay! ¡No la tío! ¡Pero dame! ¡Búa! Bueno, ¿quién quiere reparar? ¿Vamos? Yo no me sé Vamos todos para abajo Vamos al baño Vamos al baño, vamos al baño Aquí hay otro, aquí hay otro Yo no digo nada, eh, pero... Ah, más, me déjame, me déjame Bueno, voy a buscar tótenes ¡No, no! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Me sigue, loco! Esto estaba bugueadísimo Mira, estoy viendo un tótem ¿Dónde? Ahí ya lo veo ¿Tú lo ves? Sí, 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 sí Ve tú por él ¡Hola, vamos! ¡Ah, por favor! Voy a reparar Está bueno eso, Raymak ¡Muy bien, compañeros! ¡Dame cinco segundos! ¡Guapo, no quedan palés ahí! ¡Dame cuatro segundos! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Dame tres segundos! ¡Estoy muerto! ¡Dos! ¡Dame dos segundos! ¡Corre, corre, corre! ¡Dame un segundo! ¡Corre, corre! ¡Uuuuuh! ¡Es el Loe! ¡Es el Loe! ¡Es el Loe! ¡Tiene Loe! ¡Que no te pegue, Raymak! ¡Que no te pegue! ¿Cómo que tiene Loe? ¡Que no te pegue, hombre! ¿Pero cómo va a tener un Bubba, Noe? ¡No ha usado la sierra en toda la cantidad! ¡Es el Loe! ¡Es el Loe! ¡Ay, ay! ¡Que viene, loco! ¡Gasta todo, Ramón! ¡Listo, ahora sí que te pegue! ¡Lo gasté todo en ti, Bubba! ¡Ahora, ahora gasta la motosierra, guarro! ¡Ahora! ¡Ahora levanta la mano! ¡Ahora! ¡Ahora levanta la mano! ¡Que es lo mismo ahí! ¡Que Troll, Raymak! Se me ha bloqueado, se me ha quedado la cordonera enganchada en la escalera La cordonera, eh Porque yo que soy la cordonera, gente Otra explicación no tengo ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Ese Compa ya está muerto! ¿Quién estás? ¿Quién estás? Estoy abajo de él ¿Está contigo, Raymak? ¡Gracias, Rubi! ¡Gracias por el solo! Sí, sí, está aquí al lado. Facecam poderoso. Sí. Está ahí, me parece que no, eh. Sí, hombre, yo tengo tiempo prestado. Yo tengo prestado, pero la sierra es el problema. Mira, podéis hacer una cosa. Cegadlo. Que tiene una linterna, vale. Llévatelo, llámalo, llámalo. No, 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 se cabrea. Ya. Holy killer. ¿Alguien tiene tiempo prestado? Sí, yo. ¡Hostia, loco! Prestados, prestados, prestados. Vamos, 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 vamos. Let's go, biches. ¿Alguna puerta? Por ahí no. Ya, que me coja a mí, que me coja a mí. Sé libre, Ramón. What? Me atoré. Arriba, la escalera. Ay, que sí, te lo he dicho. Donde me ha atorado yo, está bugueado. Déjame, coño. Adiós, gente. ¿Qué dices? Pero si tú me puedes. Suscríbanse. Denle like. Vale, yo tengo extra. Tiene Franklin, corre. Corre y recoge la linterna. Hombre. Con morada, tío. Oli, kille. Oli. Yuhu, killa. Ey, amigo. Tú no estás nada reforme. ¿Sabías eso? Gente. Que viene, que viene. Ahora, ahora, ahora. Desocupenle el gancho. No hay prestados, no hay prestados. Coño. Viene por mí, viene por mí. Vale, vale. Hay que, hay que, hay que. Oh, yeah. Oh, yeah. Dale a mí. Eso es que me curen. ¿Dónde estás? Eh, por donde cogió a Frye, por ahí. Atrás de Raymak. Bueno, sí, sí, sí. Aquí Raymak atrás tuyo. Vale, vale, por favor. Vale, vale, tengo una linter. Ramón. ¿Qué? Te curo, te curo, voy. Cúrame aquí. Voy aquí. Tengo miedo, tengo miedo. Gente, un buen killer, en serio, si... Si este tío fuera un buen killer, eh, vendría por los tres. Estamos caramelo. Se llevaría uno seguro. Vale, vamos a cegarlo. Vamos a cegarlo. Vamos a cegarlo. Hehehe. 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 Vale. Ai. Mas usted. Vale. ¡Aguanta! ¡Aguanta! A ver, yo no tengo tiempo al prestado, no puedo arriesgarlo. Yo sí tengo, pero necesitamos... ¡Aaay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No, cuidado! Es que con el lagain me va a agarrar directamente desde cuando lo estoy sacando. Seguro. Necesitamos... ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora! ¡Hace cero! ¡Corre! ¡Ay! ¡Escuchad, donde están las puertas! ¿Qué se yo? Vale, vale. Va para allá, va para allá. ¡Adiós, Price! los precios que queremos como que hacía enfrente y una opción de un lado y también está aquí no hay nada price lo ha estimado brice ala tomaste un neum por campo hasta la vuelta y está alquiler hoy tiene madera de eso abre coño yo voy a buscar trampillas yo voy a buscar madre mía voy a ver si encuentro la trampilla por favor dvd dios del dvd mandame energías no no esta linterna esta linterna te la voy a devolver precoz no lo que no está bien y que ha sido más tóxico está campeado a ver puede campear pero tan 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 nombre no se dice mi hombre y no usadas y en ningún momento hola o si la gente pues espero que se ha gustado la partida al final nosotros se acaba por la trampilla los compis murieron algunos otros vivieron yo estaba empanadísimo porque era una partida a altas horas de la noche estaba ya reventado pero aún así creo que esta partida quedó brutal y guapísima y sobre todo que nos lo pasamos genial os mando un abrazo enorme un beso y nos vemos en la siguiente partidita gente toda la noche canal morado sorteamos videojuegos sorteamos dlc todos los fines de semana todos los días let's go nos vemos allí y 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